Hola chicos, me voy de viaje en unas horas y todavía no he hecho mi maleta. ¿Me acompañan a hacerla? Bueno, como les contaba, me voy de viaje una semana a la plaga y voy a ver qué cositas llevar, pero primero les quería mostrar la maleta que he elegido, que es esa, que es la Syrah, tamaño mediano, y es perfecta porque entra todo y aparte es súper, súper ligera. Así que acá tenemos los compartimientos y yo lo organizo de esta manera. Trato de poner las zapatillas separadas de la ropa, así que vamos a meterla en este bolsito. Y para el otro lado tengo también la ropa de deporte, yo siempre hago deporte cuando muevo y viajo, así que es algo indispensable y me he traído un par de brazos y un par de pantaloncitos también. Y junto los bikinis. Por ejemplo, también nunca me faltan mi bloqueador y mi shampoo borito, que los pongo en estos necesarios, que son buenazos. Y acá ya tengo un poquito de accesorios y mi maquillaje a ti. Y esta es la mochila que llevo siempre conmigo en el avión. Pongo mi vietera, mi pasaporte, mi laptop y mi cámara y mi audífonos perpichando mis cámaras. Bueno, ya estoy lista, así que me voy al aeropuerto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!